Esta es la información deportiva del día 15 de junio del 2022. El central mexicano Johan Vásquez podría permanecer en el fútbol de Italia, ya que al parecer el equipo cremonesse podría tener al jugador mexicano cedido a préstamo por el equipo Génova, que es el dueño de su carta. Así que otros equipos lo estuvieron buscando, como el Milan, el Atalanta, además del Lazio, pero al parecer el mexicano se quedará en Italia. Armando Archundia fue presentado como el nuevo presidente de la comisión de arbitraje en sustitución de Arturo Bricio. Lo presentó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Armando Archundia promete mejorar la cara del arbitraje, que ha sido muy criticado y cuestionado en los últimos tiempos. El defensa central Pablo Aguilar, de Paraguay, quien militará 11 años en el balompié mexicano, jugando más de 350 partidos, va a regresar a su país. Estará jugando con el equipo Libertad de Paraguay. En información del fútbol internacional, según medios franceses, Mauricio Pochettino habría sido despedido del Paris Saint-Germain, equipo al que le dio el título de liga. Se habla de Christophe Galtier, quien podría ser su sustituto y que hizo campeón a la escuadra de Lille. En información del tenis, los organizadores del US Open podrían impedir a Novak Djokovic de tener participación en el evento porque no tiene completo su esquema de vacunación y ellos han actualizado la normativa del COVID-19, así que no le podrían estar en Estados Unidos. Finalmente, en información de la NFL, los acereros de Pittsburgh llegaron a un acuerdo con Mika Fitzpatrick, cuatro años y 73.6 millones de dólares, 36 de ellos garantizados, con lo cual lo convierten en el safety mejor pagado en toda la NFL.